Hola amigos de FC Perú, estamos acá con el profesor Takeshi Nakamura, líder de la escuela Contacto Libre. Profesor, ¿qué se siente tener un alumno campeón formado por usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, esto, lo mismo que sentiría cualquier profesor, me siento orgulloso. Me siento bien, no más que por el resultado, me siento bien porque se ha desarrollado como tenía que desarrollarse. Nada, salió y buscó, siempre intentó, fue para adelante, hizo lo que entrenamos. Entonces, eso es lo que más vale, hacer lo que uno entrena. ¿Se podría decir que se cumplió con la estrategia, cumplieron con las expectativas? Claro, 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 se cumplió con lo que tenía que hacer, dio muy buen resultado el entrenamiento. Estuvimos entrenando bien, nos preparamos los dos, yo peleo también el fin de semana, este sábado. También salimos a hacer lo mismo, eso es lo bonito de este deporte. Vamos así adaptándonos y cada vez mejorando. Es esto, en sus próximas peleas, usted y en la escuela. Muchas gracias. 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 Gracias.